Me siento muy feliz de haber sido elegida como host, nunca lo he hecho, siempre me encanta ver a los hosts de los Kittries Awards y me parece como súper difícil y súper complicado porque hay como mucha adrenalina, pasan muchas cosas y me parece muy emocionante. Me imagino que la gran noche de los Kitts Choice será emocionante, va a haber mucho, mucho slime porque es lo más divertido de los Kitts y vamos a tener muchas sorpresas. Bueno, imagínate, emocionada, me siento tranquila porque estos chicos están acostumbrados a manejar una cantidad de gente y una cantidad de fans, así que me siento protegida y resguardada por estos dos muchachos. Y bueno, muy divertida porque creo que vamos a compartir muchas experiencias, así que estoy ya esperando que sea la gran noche. Estoy muy contenta con el éxito de Yo Soy Frankie, estamos muy agradecidos con todos los chicos, estamos pasándola genial haciendo este show. Y bueno, espero que pidan más capítulos de Yo Soy Frankie, otras temporadas, que visitemos sus países, así que escríbanos en las redes sociales a MundoNIC, en Twitter, en Instagram y en todos lados para que vayamos a sus ciudades o para que tengamos más capítulos y más temporadas. Los invito a todos a que vayan ya a votar en los Kitts Choice Awards Colombia, puede ser por Yo Soy Frankie, por María Gabriela Faría, por Martín Barba, por Daniel Cinegas, por Eduardo Pérez, en fin, esas son mis opciones, así que vayan. ¡Mua!